Recuerdos Gruperos En la playa se bañaba Una niña angelical Acariciaba las olas Su futuro es cultural Al entrar a la caseta A quitarse el bañador Su bañero le decía Con acento de candor Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que tengo frío Si tú quieres que te tape Ven a mi cariño mío Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que estoy mojada Si tú quieres que te tape La felicidad soñada Una tarde de aguacero Con paraguas soledad Se mojaba y la chiquilla Iba calladita ya Al entrar a la caseta A quitarse el bañador Su bañero le decía Con acento de candor Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Tápame, tápame Que tengo frío Si tú quieres que te tape Ven a mi cariño mío Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que estoy mojada Si tú quieres que te tape La felicidad soñada Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Gracias por ver el video.